Música Se lleva, no se lleva, porque depende, porque De según como se mire, todo depende Los animales se comunican con lenguaje no verbal Y utilizan mucho la mirada Enforme han ido evolucionando en su genética Han mejorado también su comunicación con los humanos Y esto tiene una explicación científica también Según Darwin Proponían que las características de las especies Podían cambiar de generación en generación ¿Qué me quieres decir con esto? Espera que te lo explico No sé dónde y no sé cuándo Hicieron un estudio con 125 perros Los perros de trabajo, los perros más antiguos Los que tenían menos variedad genética Que eran los que más se parecían al lobo ¿Qué está hablando esta tía, por favor? Ponían una tarea sin solución Por ejemplo, les ponían una caja Muy grande Y dentro les ponían la comida ¿Vale? A ver qué hacían Los perros que tenían más variedad genética Supieron solucionarlo con un contacto visual Al humano ¿Vale? Entonces Lo que pasó fue que los perros más antiguos Tenían contacto visual más cortito Y los perros más modernos Me vas a solucionar el problema Porque yo no tengo patas para abrir la caja Es decir Que su comunicación visual Había evolucionado Al igual Que su comunicación visual Evolucionó con los humanos También evolucionó entre especies Los perros y los gatos También han aprendido a comunicarse No, no, no Espero que os haya gustado y os espero aquí en el próximo episodio. No os olvidéis de suscribiros. Nada, tú.